Pues para no salirnos demasiado del tiempo vamos a pasar al tercer bloque recordando que ya había habido una pregunta sobre los derechos de las personas presas y cualquier otra que pudiera haber ahora en torno a conflicto político, efectivamente preso resolviendo conflicto, tenemos una ahí, pues vamos a darle paso a este turno del bloque final. Caixo, Arnaldo, estamos en Gasteiz y es necesario mencionar la masacre producida contra la clase trabajadora en esta ciudad. El 3 de marzo, precisamente dos días después de recobrar la libertad, tú mismo, se cumplían 40 años de aquella criminal actuación. Una criminal actuación impune a día de hoy. Por más que lo hemos intentado, ha sido imposible enjuiciarle el caso, no solamente ese, sino todos los que se producieron en aquella bendita y pacífica transición y ha sido imposible abrir causas judiciales. Uno de esos motivos ha sido la famosa ley de amnistía, de facto una ley que se está aplicando como punto final y nos hemos tenido que ver obligados a ir a Argentina a denunciar los crímenes del franquismo y por lo menos que allí se haga justicia y se enjuicen a todos los criminales de aquel régimen dictatorial. Tampoco el Estado español reconoce a las víctimas. Es más, falsea el relato para no admitir la condición de víctimas en algunos casos y las convierte en victimarios. El Estado español también incumple la legislación internacional en materia de derechos humanos, desoye los requerimientos de los relatores de la ONU y no aplica a las víctimas el derecho de verdad, de justicia, de reparación y de garantías de no repetición. Sobre todo esto te pediría una pequeña reflexión y sí que quiero hacerte dos preguntas más puntuales. Hay una máxima en derechos humanos que es a igual vulneración, igual reconocimiento y reparación. El gobierno español ya sabemos cómo actúa en este sentido, pero también hay que criticar al gobierno vasco, porque a pesar de las palabras bonitas que dicen todos son iguales, todos tienen que ser reconocidos de la misma manera, toda la vulneración tiene que ser tratada por igual, la realidad es cruda. Y ahí tenemos como ejemplo la famosa ley que están debatiendo ahora en el Parlamento, de la cual tiene carencias importantes y mantiene una discriminación importante. En ese sentido, te pregunto, ¿tú crees que en algún momento los diferentes gobiernos van a cumplir esa máxima de igual vulneración, igual reparación y reconocimiento? Y por otra parte, se está exigiendo desde muchos sectores que hay que hacer una revisión crítica del pasado, que hay que reconocer el daño causado también, ¿no? La izquierda berchale está dando pasos importantes en ese sentido. Las reflexiones son profundas y creo, a mi parecer, que van encaminadas en el buen sentido y en el buen camino. Pero ¿tú crees que en algún momento el Estado español va a reconocer ese daño causado y ese dolor causado? Es que arricasco. Es que arricasco. Memoria histórica, vulneración de derechos humanos. Arratzaldeon, Arnaldo. Arpegira gustatuk leitza que itzegitea. Preso baten ama naiz, dispersatu daona, bestemuz asko bezala, es naiz bakarra, baina nik nere personal que itzengo dizut, nere bizimodua. Hacen dezasun, daramala ia bostu te la urte terripasiak, Paristik urrundago, Pariseñoa erasoriz du bizate, baina urtik aurrea kombinazitzenko eta niko zail dago. Ikusten dut urteak aurrea dihuaztila, pazientzia ustez asko uki dugu, torturatua izan zen eta gero ies egin zuen, eta araindaga la urte terripatxeratua. Hordun jakin nahi nuke, ezkerra aldetikan, niko makala ikusi dut, eta batez ere informazio faltaundia. Eta ama bezala, mindutanago, ez dut gorrotelik eukin nahi, baina oso mindutanago, ja indarrak ere aitutzen edo makaltzen doaz, nekea delako oso, bidaio egitea. Diru aldetik aster ezin dut ikusi eta bizitak lortzea kostatzen zait, lagungutxi daudelako tartean, gehienak ezpetseratu adirelako, bedetaldekoak. Amoz diro zinegin nuen bizitaukiko zuela eta lortzen dugu. Eta jakin nahi nuke, ea txabildutik, edo orain gehitzea espero dut, zergatik guztiok ez badu gera elkartzen, oso zaila ikusten dut aurre egitea. Luz edoa eta hau lehen bailen konpontzeko, gatazka hau esaten dute bideonean dihuala, baina benetan oso luz haizai guiten, behar bada uste baino lehenago esperantza jarri genituen, eta horre gukel kertzen gara moz tiro etxeraten eta jendea oso makalduta dago. Eta esker aldetik ikusi nuen, zer baite egiten harri bali mazin ere, familiar bezala oso informazio gutxi gen dukala, eta pixkat ikusi gera bastertuta. Bide batez, eskertu nahi duet, emengo jende guztiari, ostiraleetan da elkartzen zuna adierazten digunei, familiai, eta jute ez denai, mesedez, ostiraleetan, ordu erritxo bat izaten da, eta saldu daia. Azkeneko preso ater arte, emenez daizango, ez independientzerik eta ez bakerik. Ezkerrik asko. Azkerrik asko, bihotz ez egitegatik, eta azken galderatuna última pregunta beste berturra del bloke. Buen, Arratxaldeon, ni galdera baino agian gogoe eta bat konpartitzea bat esere. Eskuntzan aritzen naiz, eta bueno, lehen haipatu eginda eskuntza, eskuntza proiektoa, haipatu eginda lontze legea, eta bueno, neik egin nahi dudan aportazioa bat esere da, lontze legea baino lege arrotz guztiei nola aurre egin behar dugun, edo nola egin nahi dugun, ez da. Entxunda izango duzu ez egur aski denok, orain garaionetan azterketa eguna edo garaiak dira, eta konkretuki lontze aginduta, eta hemen, esan behar dugore bai, gure erkidego honetan, eziberrik aginduta, eusko jabralitzak aginduta, bueno, azterketaka aplikatzen ari dira, direlain zuzen lontzeren legeak markatutakoak, lehen eskuntzen. Entxunda izango duzu ez egun ta, irurogeta mar zentroen guru, planto egin dugula, eta hori da inzuzen, larasi nahi duguna, edo gogoetara eraman nahi duguna. Nekatuta gaude ja, hainbeste aurre egiten, hainbeste ezetxe maten, hainbeste salatzen, eta hainbeste aldarrik atzen gure eskuntza sistema propioa. Eta momentu batean ja, hilzen da, artu behar dugun beste urraz bat, eta artu behar dugun urratza izan da, planto egitearena. Erabakio hori artu genuenean, izan zen, artu genuelako kompromiso bat. Ta ezaten dudanean artu genuenean, da, eskuntza komunitatean, oso tasunean, ez gara bere izten. Elkartu egin gara, eta hori da transmititu nahi duguna. Norberak hartu du kontzientzia, norberak zentitzen du protagonista. Irakazlea zarela, kurazoa zarela, familia, berdin dio, familia, familiako bat zarela, ikazlea zarela, gaztea zarela, herritar zarela, berdin dio, denoi, mirenek aipatu du, denoi eragiten digu, azken finian eskuntza, gure geroa, doa osatzen eta zendotzen. Eta etorkizuna hor dago, segun zenolako eskuntza, lako gizartea osatzen dugun. Hortuan, planto egiten ari gara, horrek ez du esan nahi, errezadenik, egila da, aurregin behar diogu, tensioan amenduari, sortzen direlakoa desatostasunak, ez gaudea doz. Estaba iratu behar da. Baina alde hona ere baidakar. Dela, estaba ira, bera, ematen dela. Ausnartzen dugula, ze eskuntza nahi dugun, zein daguk nahi dugun eskuntza sistema. Eta azten garen defenitzen, miren nekai patu du, gu agarri dugu Euskalduna, gure herrirako baldin bada, abiatu behar gara Euskal Herritik, eta Euskal Herriaren beharrak erantzuteko da. Elarazin nahi duguna, eta transmititu nahi duguna da, hori autuegin dugula, dela planto, dela insumizio bidea, jakinda zesaila den, denok sakabanatuta, ikastetxez ezberdinetan, zareak, lortzen ari gara, komunean jartzen, eta indarrak biltzen, eta hori gatoz nolabait, dela raztera, animatzera posiblea dela, bueno, beldurrak daudela, noski, kudiatu ditzakegu, elkarrekin bat esere, patezere elkarrekin kudiatu ditzakegu, eta elkarrekin, beste urras bat eman dezakegu. argi dago, eta ere bai aipatu eginda, instituzioetan eginda itezke, hain da gauza, baina behar dela, erri mugimendua. Bueno, posguk eskaintzen dizuegu, gure mugimendua. Eskuntza, komunitate oso, horok, eskaintzen dugu, gure indarra, gure iluzioa, gure kemena, eta batez ere, bueno, animatzen dugu, batez ere guztioi, konsideratzeko gai garela. Nahi baldin bat dugu, zerbait propioa, kapasa garela, elkartxe maldin bagara, eta adorsi pintxe maldin bagara. Orduan, ba bueno, informazioa hor dago, espero dugu da torrenik asturtean, jarraitzea, obeto, nahi dugulako, arremanak zaretzen eta euntzen, Juan, jarraitu, baina ere bai espero dugu, pues bueno, instituzioetatik, ba, sentitzea lagunduta, eta ere bai, kompartitzea gurekin horren ardura. Denon artea, lortu desako dugu blako. Eskarek asko, han sido tres testimonios, en este último bloque, sobre la memoria histórica, la cuestión, el testimonio particular de la madre de una persona presa, y el ejemplo de la comunidad educativa, la que hablaba particularmente, quizá lo más interesante sobre, ya que Mirena ha contestado antes, sobre la opción de desobedecer o de plantarse ante las leis que se consideran injustas. Nei, a la primera intervención, yo me ha atrevido a decir en alguna ocasión, aunque eso no ha salido en la tele, que hay ahora mucha gente que se sorprende de los niveles de corrupción que existen en el Estado español, y que está absolutamente sorprendida de que eso pueda ocurrir. Y yo tengo la impresión de que la corrupción forma parte del ADN, no solo de los sistemas capitalistas. En algunos sitios se dan con mayor o menor ansiedad o con mayor o menor profundidad, pero en el Estado español se da de forma flagrante. Y creo que eso forma parte del pacto de la transición. Y lo que suelo tratar de explicar es, pero si hay sectores sociales, económicos y militares que han sostenido durante 40 años una dictadura y han salido de rositas, ¿cómo van a pensar que por llevarse dinero les van a meter en la cárcel? ¿Cómo iban a pensar eso? Si les ha salido gratis sostener una dictadura durante 40 años y reprimir a la gente, reprimir a los pueblos y hacer lo que hicieron en Gasteiz, y todo eso les ha salido gratis. Por lo tanto, yo creo que aquí todo el mundo creía que tenía patente de corso para hacer lo que quisiera, empezando por las más altas magistraturas hasta las clases políticas, etc. Y no voy a meter en más detalles porque voy a buscar algún problema. Pero, efectivamente, eso es algo que se ha dado así. A una de las reflexiones que has hecho, ¿tú crees que el Estado español alguna vez reconocerá? No. No. Y entonces, a veces, nos suelen preguntar ¿y por qué vosotros tratáis de hacer un esfuerzo por reconocer? Porque nosotros no somos como ellos. Porque si los que pretendemos construir una sociedad diferente, al final, mantenemos las mismas posiciones que los enemigos que tratamos de combatir, digo, enemigos entre comillas, y combatir entre comillas. Al final, al final, ellos te han ganado. Porque, al final, estás compartiendo valores que no son los tuyos propios. Tú no estás aquí porque odies a no sé quién. Tú estás aquí porque quieres a tu país, quieres a tu gente, quieres a los sectores más débiles, quieres construir esa sociedad. Por lo tanto, a mí no me parece que sea probable que el Estado español vaya a reconocer el daño causado. Bien, no lo ha hecho nunca, no lo ha hecho históricamente. Es un Estado que ha sido expulsado de todas sus colonias. Jamás ha salido negociando de ningún lado. Lo han echado, lo han tenido que echar y eso forma parte de su ADN cultural. La testosterona forma parte del ADN cultural y político del Estado español y actúan sobre esa premisa. Creo que los vascos y las vascas tenemos la oportunidad de hacerlo desde la inteligencia y no desde la testosterona. Y, por lo tanto, esa es una oportunidad que hay que aprovechar. Pero, por lo tanto, no tengo ninguna duda de que no lo van a hacer. Con respecto al tema de las vulneraciones de derechos, etcétera, etcétera, del gobierno vasco, yo tengo la impresión, a mí había una cosa que me ha sorprendido sobremanera y es, por ejemplo, ahora se hacen debates mucho más crispados que cuando existía la violencia armada de ETA en el país. No sé si os habéis fijado. Está todo el mundo mucho más enfadado. Todo el mundo está mucho más crispado. Todo el mundo pone encima de la mesa cosas que no, antes nunca se ponían. Como hizo, por ejemplo, Urcullo la visita de Michelin. ¿Y eso por qué sucede? Porque algunos, tras una cortinilla que dice ética, lo que están buscando es imponer un relato que tiene naturaleza política y que lo que quiere hacer es que la izquierda basale asuma determinadas cosas que llevarían a decir que la izquierda basale se ha equivocado siempre, que no ha tenido nunca un proyecto político y, por lo tanto, la izquierda basale no es una opción de futuro ni el independentismo en general. Porque, si no eras fiable y has reconocido que no eras fiable hace unos años, ¿por qué vas a ser fiable ahora? Eso es lo que algunos sectores políticos tratan de conseguir y ese es el límite que se han puesto. Claro, nosotros sí que hacemos nuestras consideraciones desde posiciones éticas, pero son de una ética revolucionaria que considera que en la medida en que es posible conseguir objetivos sin generar sufrimiento humano hay que optar siempre por esa vía. ¿Por qué razón? Porque nosotros defendemos un proyecto humanista para la humanidad, para la gente. No defendemos un proyecto vertical, no defendemos un proyecto de imposición, defendemos un proyecto que trate, como dice Pepe Mujica, de hacer feliz a la gente. Por lo tanto, nosotros hacemos autocrítica no porque nos lo pide el Estado, ni el PNV, ni el Diario Vasco, ni la TV, ni todos los que queráis poner ahí. Lo hacemos porque tenemos el deber y la conciencia transformadora, revolucionaria, ya sé cómo sea, de entender que nosotros nos debemos a este pueblo, que hemos nacido de este pueblo, que luchamos por este pueblo y que es nuestro pueblo el que nos exige eso. Pero eso no en los términos en los que nos plantea la casta política o la élite política, sino en términos mucho más simples y más sencillos. Yo estoy convencido que alcanzaremos algún día un nivel de reflexión en ese sentido que jamás va a satisfacer a determinadas élites. O sea, ya podemos hacer el pino y ya podemos hacer lo que queremos porque al día siguiente la exigencia será otra. Será otra, siempre será otra. ¿Por qué? Porque necesitan mantenernos anclados en el esquema antiterrorista, en el esquema del pasado y ahí van a estar. Por lo tanto, no me sorprende la actitud del gobierno vasco porque creo que es una actitud de parte. Sí que están haciendo avances, por ejemplo, en el tema de la tortura y un informe contundente en ese nivel, pero sí que yo quiero que tratemos de recuperar la memoria, que no se pierda la memoria, pero que no utilicemos la memoria contra nadie, sino para construir este país y para decirle a la gente las cosas que pasaron, en qué nos equivocamos y en qué no, cuáles son las responsabilidades de uno y otro, pero tenemos una gran diferencia, por lo menos algunos, con respecto a esto. Algunos hemos pagado duramente nuestro compromiso político. Algunos hemos pasado años y años en la cárcel. Otros también van a salir de rositas de esta. Y por lo tanto, lo que decimos es, hombre, hagamos un ejercicio de responsabilidad, un ejercicio de proporcionalidad. Pongamos las cosas en su justa medida. Y por lo tanto, yo creo que se dice que los países que no recuerdan son países que están condenados a repetir el pasado. Y yo creo que nosotros tenemos que contribuir a ponerle el ejercicio de la memoria, pero al servicio de una sociedad más sana, que se relacione de otra manera. Y creo que esos valores, que son los valores de los derechos humanos, los valores universales, no son valores que tenemos que dejar en manos ni de la derecha ni del Estado. Son valores que son nuestros y nuestras. Somos las gentes de las izquierdas y del progreso los que hemos defendido siempre esos valores. La derecha nunca defendió los derechos humanos y no tenemos más que mirar a escasos kilómetros aquí detrás de las fronteras qué está pasando con los refugiados. Para decir, en la patria de los derechos humanos, en esa Europa mítica que todo el mundo mitifica de defensa de los derechos humanos, se está gaseando a los refugiados. Y no pasa nada. Y siguen haciendo un discursito moral sobre los beneficios que tiene la Unión Europea y todas estas cosas. Por lo tanto, creo que es importante que el independentismo y la izquierda entiendan que los valores de los derechos humanos, de la paz y el progreso son nuestros valores y son los valores que tenemos que defendernos. Esa bandera no nos la podemos dejar arrebatar y por eso me parece importante que en ese sentido también abordemos nuestras propias reflexiones. Preso en inguruan, bueno, sana dizut, nik ongi ezagutzen dudala errealitate hori, azkenean amala burte basatuitud barruan eta azkenean garai honetan gainera ama galdudet barruan. Eta nik bigauza saiatzen eis jendeari explikatzen kartzelari buruz eta kartzelari zerden kartzelari buruz. Eta azkotan galetzen zeiten zer da kartzelaren bizitza. Eta ez nuen aurkitzen definizio zehaz bat horretarako. eta definizio amantzian siriara refusiatu bat kampo alako refusiatu kampo batean daukatena eta esaten zuen. Esto es bibirto los días el mismo dia. Eta uste du torre definitzen dulamenetan kartzelako bizitza. Kartzelan bizitzen da beti egun berdina. Eta hori da monotonia horretan sartzen zaituzte eta badago beste gauzaba sangrantea dena eta da gaixoak dauden presoak. Kartzelan ez dago gauzari txarrena txarrenetariko bada gainera gaixorik egotea. Bestea beste ez dakatzulako familia eta ingurukoen babesa eta maitasuna bigarreni zaudelako beti txarote naberaterako zaizuzen hospitalera eroez analitikari buruz eroez eta beraz nik ongi ulertzen dut zuk egiten duzun planteamendu zentu horretan esan ikonuke nik uste dut lehena ipatu duzu konzentrazioetara jun behar dela jendea eta ados nagozurekin nik betik onbidapen bat egiten dio jende guztiari eta da mundu guztiak egin beharko luke gutxinez bere bizitzan musulman emekara juten diren bezala bidaibat familiarrekin gutxinez bizitzan behin parixera portora edo estakin nora zer gaiti hori jendeak egiten du urteak eta urteak azte bururo eta azte bururo eta azte bururo eta ez da bakarri jokatzen dutela biziak arreteran da hori dela nola baiteko egunerokotasunean sartzen den zama bat eta nik hori gomendiori egiten dut arritze arritun nauena da informazio faltarena hori eta gira izango da eta nik nere eskoan dagoen guztiak ingo detu hori gonpontzeko hau da irutzen zedalako ezagola ezer ezer izkutatzeko eta beraz balaukagulaukera momentu honetan gauza guztietaz lasei itzegiteko eta barrera gotaz benetan esatizu bihotzez saetuko naizela gauza hori konpontze nik esan dizaidakizun gauza bakarra da gu egoten garen toki guztietan presoen gaia jartzen dugu maiganea guztietan egon gera inglaterrako parlamentuan eta jarri dugu egon gera parelo par parlamentuan eta jarri dugu egon gera kataluñan eta jarri dugu eta beti jarriko dugu eta gure ustez hori bete behar bat da eta egingo dugu eta beraz esan dezakeguduan da horretan urratxak ematen dira badago lan asko izkutuan egiten dena eta nik horretan balorean jarri nahi du nazio artean dabilen jendean sekulako lan egiten da izkutuan egia da azkenean emaitzak ez direla nahiko genukena baina sekulako lan egiten dela siurtatu dizak azkenean ezan da adibidez Europar Parlamentuan egin den informe bat presoen inguruan badakite Parlamentu batzuetan Europan eta bar planteatuko delare badakit ere Katalunia saiatu ginen esaten horre rekomendizela eramatea eta nik ados nago esandako gauza batekin eta da refresioro korbezela lotzen dut lehen aipatu den gai batekin eta da gu ezgera geldituko preso guztiak alean ikusi arte hori guk oso argi daukagu hau da uste dut independentismoak beste saltzetan sartu baino lehenago prinzipiosko posizioan mantendu behar dula eta jarri behar dula eta da hemen preso guztiak deportatu guztiak herresteratu guztiak herrefeusiatu guztiak voltatu behar dira Euskal Herria eta bortatu behar dira libre eta behin hori finkatzen dugunean hitzaino dugu hori nolakiten da nolaz denegit ez zebalintzen eta zerepetan eta bar eta ziurtatu dezaken bakarra da independentismoak horretan lanean jarraituko dula balakik urteak basatzen ari direla balakit hori zama hondia dela eta bai uste dut badela gauza bat gutxinez egin dezakeguna eta da zuekiko eta senideekiko gertutasun bateukitzea diruaren asuntuare badakit latza dela badakit ere eta askotan nahi patu egiten dut askotan guretzat oso kezkagarria direla barruan daudenen baldintzak baina niri asko asko eta asko kezkatzen hau ere bai jendeateratzen da kartzelatik eta ez du ezer ez du ezer jendeateratzen da eta ez du jubilaziorik edukiko gu batzuia jubilazioa oso zaila daukagu eta zeresanikez hogei tamar urte hogei tamar urte pasaten dituzten presoak eta sensazioa dut askotan okupatzen gerala pila bat barruan daudenekin eta gero kalean ateratzen direnean ez dakate zer asko guira soakal du dituzte asko ez dituzte txerik ez du telanik adin oso luze batean ateratzen dira eta bar eta horba dago arrera bezelako erakunde bat nik ustotere gure babesata sustengoa mereziduena eta azkenik ba sesango nizuke bitu nik orain dela urte pila bat senideak antolatzen egon nintzen nizan nintzen fundatzaie bat eta ez nuen espero hainbat denbora pasatu ondoren hori dipresoak engozienla nik esan dituzte bakarra da gula nean jarrituko dugula gauzari konpontzeko saietuko naizela informazioa hori konpontzen hirak hirak hori hirak nintzen eta senideak bakarra da zoi guztia bezela esaten dudan eta maitea zaituzte gula eta dena egingo dugula hori eskuetan dagoena gauzari konpontzeko bai hori gazan gratisan desobedientziaren eskuntza komunitatak egin du desobedientzaren eredu aipatu da ez da ez da ez da ez da ez da nintzen hori nintzen desobedientzaren nintzen nintzen nik gauza pare bat esango nituzkez nik beti gogoan dakar komunikazioetatik eta bar beti esaten dela gauza positiboan plantatu barri dela eta beti baiezkoa esezkoa bainoindar gehiago daukala eta bar eta ni adosna gorrekin ezkerrak eta independentismoak horokorrean gauza positiboan plantatu barritu eta nik uste sekulako aukera duela atxe bilduk hori egiteko bestea beste lehen naipatu dudalako tradizio oso osberdin jako jendea bildu garelako eta hori balore bat delako ez baina ni beti goberatzen du Rosa Parker eta Rosa Parker ez ez esan zuen hau da diskriminazia zegoenean transporte publikoan estatu batuetan eta beltze junbe hartzirenean atzera ero bestetoki bat eta gauza itz batekin antolatu zuen jautza bat esan zuenean ez eta nik uste euskaldunak ere ikasibar dugula ez esaten baina ez dugu irri barria galdu behar ez gera sarratu behar ez ez amabilidade guztiarekin azibar gara esaten ez oza ez gau de pres honetati pasatzeko nere kezka da nola baitere lan guztiekin gertatzen den kezka berdina da eta da independentismoak eta ezkerrak lortu behar duena da lan egiteko ero borroka egiteko nola baitere menu guztia egiten hau da ezin dezakegu plantatu desobedientzia estrategi bat bakarrik minoria bat entzat baizik eta saiatu beharko ginatekena da desobedientzia estrategia kalik eta masiboenak izaten lemoizen aurkako borroka nadibidez egontziren alakoak eta hoi posible dira eta nola baitere eta nola baitere oso era masiboan plantatu daitekena eta nik bai uste dut horretan badagula lontzerena baina nik bai uste dut konsumaren inguruan adibidez badauzkagula aukerak alako jarrea desobedientia jartzeko ero euskeraren alorrean kexatzen gera ez dakizzer multinazionalek ez duela euskeraz jartzen eta bar bueno nik uste dut guk bi arazo ditugula batada ez eskoaren balorea orain dek ez dugula ikasi eta bi askotan uste dut ez gerarak ostiente daukagun indarraz nik uste dut ez gerarak ostiente zuek imaginatzen dut zute euskara iztunek adibidez euskara komunitateak momentu konkretu batean erabaikiko balu estakizen multinazionalen aurrean estakizen enpresaren aurrean esatea hau ez bat zute euskaratzen euskaratzen ez dugu erosiko eta lehen haipatu dugu kapitalismoaren esentzia zein da dirua irabaztea horiek ez dute arrazuirik elakutzen hauen dirua galtzen azten bali madira mobitu egiten dira eta nik ikusin nun Kataluñan azken bidaien adibidez nestelenen aurrean esan ez ero Katalanez sartzen dezute zure produktuak ero boikota hasiko gera eta zein dute nesteliko ez que kapitalistak badira oso gaiztoak oso adenetada baia madakate gauza bat oso oso positibo dirua irrizkoan jartzen bali bote ez dakate inoen guara zorik aldatzeko inoen guara zorik nik eta honekin bukazten dut du horazten dut bere garaian lizarra gara ziden garaian Coca-Cola oso empresari potolo batekin egon ginela planteatuz gure azela independentsaren proiektua eta bar eta ber Coca-Cola zeirudiz zeukan honen inguruan eta baki sucesan zean pero eso que pasa que he que ponerla en vez de la zela K pero vamos a seguir vendiendo Coca-Colas hori le dije hombre en un país en el que el Kalimocho es beida nacional probablemente sí pero no es porque estemos muy favorables a la Coca-Cola hori le dije dut horrekin ostia batzutan esgeala konziente gure indarras eta nik uste tindar hori antolatu egin behar dela eta hori nik uste tindependentismoaren erronkare badela datozen hile betetan nos quedamos como nos hemos pasado un poco de tiempo y queréis cenar con la importancia del no me recordaba José Saramago que decía una vez la palabra más importante que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas es el no no por qué para qué y hasta que no se respondan esas preguntas no deberíamos decir nunca que sí se han dado unos cuantos por qué sí para qué para presentarnos a las elecciones del próximo 26 de junio me recordaban mis compañeros y compañeras que toca votar en San Juan y que para facilitarlo y para facilitarlo a todos la tarea se han traído aquí unas meses para el voto por correo con lo cual si pensáis que ese día no vais a poder votar usted es cinco estalete la urbildu edo estalete estango erosua bada que usted mendaukastola ukeragiteko azken itz batzuk eskatuko izkizut denue hori bai eskerrona emanez entzuteko harik eta horrek itzegitaren adorea eskatzen du eta beraz eskerrik asko guztioi eta arnalte girekin dut ziko zetuzte bueno balakit asko asko uzatu naizela baina bueno berriz ere eskerrak eman uste dut ateran intzenean galdera bat egin nuen eta berodroman egin nuen eta esan nuen nor laportu dizue ilusioa eta galdera hor gelituzen dakaten intuizioa da oso guztika baldin badaere ilustio pixkabat pistenaridelea gurea rianez askotan esatendet politika ánimo estadua keregiten dutela son estados de ánimo hay veces en los que los estados de ánimo están bajos y por lo tanto todo parece ir mal y hay veces en que pasamos además de los estados de ánimos bajos a la euforia por lo menos en la izquierda berchale no se en Eusko alcartasun en Aral pasa lo mismo en Aral nosotros pasamos con bastante frecuencia muy rápidamente de un estado a otro entonces lo que quisiera decir es tengo la impresión de que se está recuperando un poco el tono y un poco el pulso creo que el otro día la movilización contra la incineradora o la del app o la marcha a Fresnes o incluso todos estos actos están permitiendo aventurar que estamos recogiendo un poco o reconociéndonos otra vez intentando animarnos intentando ver que este estado de ánimo tiene que cambiar por lo tanto creo que la cábula secula cuauquera guk aldaketa soziala eta nazional dan edugu gure herriaren zat eta esan edizu de nada guk gure eskuan dagun guztia egingo dugula herria o beste estenatoki batetara eramateko creo que el 26 de junio nos jugamos un partido importante por lo menos tan importante como el que está jugando Baskonia hoy además os quiero felicitar porque el Alaves ha subido a primera ya era hora y lo que quiero decir es que nos jugamos un partido tan importante como el del Baskonia eta esa no hay duda nada ya sé que hay ambientes y climas enrarecidos en muchos sitios y tal pero yo lo que quiero es decir una cosa y decirla de forma clara si somos capaces de permanecer unidos de ir todos y todas a una de tener claro el objetivo nosotros y nosotras ganamos los partidos y por lo tanto ese es el ánimo con el que quiero despedirme hoy aquí el 26 de junio necesitamos un parlamentario a Berzale o dos en Madrid nos jugamos un partido importante y si vamos a por ello seguro que lo vamos a conseguir y si no estaremos muy cerca pero lo que estará claro es que empezaremos otra vez a elevar el tono a subir el tono y a plantear una dinámica diferente que no es una dinámica de ascenso sino de ascenso y esa dinámica nos tiene que llevar algún día a gobernar este país no porque nosotros vayamos a ocupar cargos gubernamentales sino porque vosotros y vosotras y los sectores más desfavorecidos de este país se lo merecen y ya va siendo hora de que este país cambie de una santa vez Verás Aurrera y el 26 a por ellos y a por ellas ¡Gracias!